Buenos días, mi nombre es Cristian Pinto, soy profesor del módulo inversiones del MBA de la Universidad de Talca. Este curso es el segundo de la línea de finanzas, después de finanzas corporativas, y quizás lo más interesante de este curso es que los conceptos que se estudian en él son aplicables tanto a la administración de fondos personales, como también en las empresas o si ustedes se quieren convertir en administradores de fondos profesionales. El curso parte con un análisis de las categorías de activos en los que un inversionista puede invertir su patrimonio, considerando las categorías de activos tradicionales como bonos y acciones, pero también activos alternativos como criptomonedas y capital privado. Luego lo que hacemos es un análisis de las características más importantes de estas categorías de activos, incluyendo un cálculo de su retorno esperado, de su volatilidad y de las correlaciones entre distintos instrumentos financieros. Luego estudiamos modelos que nos permiten diversificar nuestro portafolio, diversificar de manera eficiente, lo que quiere decir que finalmente lo que ustedes van a ser capaces de hacer es construir un portafolio que les va a permitir obtener el máximo retorno posible al mínimo riesgo o al riesgo que estén dispuestos a tolerar. Así que te invito a ser parte del MBA FEN de la Universidad de Talca.